Y estoy segura de que aquí en Madrid habrá disfrutado de una buena vivienda donde refugiarse del calor. Mire, yo me alegro si ha tenido esa suerte y solo deseo que todos los madrileños vivan igual de bien que usted. Ustedes no tienen políticas de vivienda, tienen políticas de fomento del rentismo, que es dejar que unos pocos vivan sin trabajar a costa de los salarios de todos. Por eso, el último año los alquileres han subido un 15% en Madrid. Dígame, ¿eso es culpa de los controles de precios que no aplican aquí? Su política perjudica a las mayorías, pero a unos pocos sí que les beneficia y mucho. A los fondos buitre que se compran barrios enteros como están haciendo en Puerta del Ángel. No hacen nada para que la gente pueda disfrutar de un aire limpio. Lo poco que hacen es porque les obliga la directiva europea y lo que hacen en la ciudad de Madrid es una versión chusca de lo que les dejó Carmena. Y eso cuesta vidas. La contaminación del aire causa 2.000 muertes prematuras al año. Silencio, señorías. Y usted se dedica a hacer chistes, presidenta. Qué poco amor por la vida. Porque a usted no le importa Madrid. A usted le importa Sánchez y le importa Feijó. Le importarán algunas calles de Chamberí y del barrio de Salamanca. Pero Madrid le trae sin cuidado. Usted activa los discursos de odio, señala a los migrantes con bulos, restringe las libertades de las personas LGTBI cuando legisla y se burla de cada avance feminista. Señora Ayuso, si le importa la violencia sexual contra los hombres, no la utilice para intentar dividir al feminismo, porque no se lo vamos a consentir. Lo crea o no, hacerse cargo de la violencia contra los hombres también es feminista. Usar las violencias sexuales como arma arrojadiza justo después de conocer el escándalo de las violaciones en Francia es perfectamente coherente con usted. No tiene vergüenza ni la conoce. Por eso asciende y defiende a Ana Millán. Y por eso respalda a todos los presuntos corruptos que brotan como setas a su alrededor. Es usted una presidenta cercada por la corrupción. La corrupción de sus amigos, de su familia y de su partido. Está usted subida a un trono de carcoma. Esa carcoma es el Partido Popular de Madrid. No os sorprende porque desde que conozco a este grupo parlamentario, y es un grupo parlamentario que viene de Podemos, que se extinguió de Podemos por luchas internas de poder, donde se cortaban cabezas, guillotinas, y por tanto quienes entraron a la política para desguazarlo todo. Y ahora ha quedado este residuo de partido que ahora pasará al Partido Socialista a nivel nacional, según va bajando poco a poco las encuestas. Y se van transformando en lo que hagan falta cada día para mantenerse ahí. Y vamos a trabajar para hombres y para mujeres, porque hombres y mujeres tenemos problemas. Hay muchos problemas también que son propios de los hombres. Y si van a las estadísticas y si van a la realidad, verán cómo hay muchos que están por encima de las mujeres en temas de acceso a las drogas, o al suicidio, o al fracaso escolar. No existen los hombres. No se preocupen, van a acabar en los tribunales la mitad de su grupo parlamentario y de su partido. Y no lo haré yo. Y la factura no la pagará el Gobierno ni la Comunidad de Madrid. Se podrá enseñar. Yo quiero ver la factura de los abogados que ustedes van a tener que necesitar para ir a los tribunales después de todas las carullas, las querellas y las denuncias que les van a caer por mentir día a día. Me da igual. Ni usted con casi 46 años, ni yo con casi 40, vamos a ver ni un euro de nuestras pensiones sin la migración en este país. Y no me venga con historias. Mire, no nos cuente esto de que Madrid es la única región que se paga sus pensiones, pero qué barbaridad está diciendo usted. Las pensiones en este país las pagan los trabajadores. No las paga la Comunidad de Madrid. A nadie le paga a la Comunidad de Madrid sus pensiones. Las pagan los trabajadores con sus cotizaciones. Hombre, por favor. Que por ética, pero también por economía, deje de utilizar la migración como arma política. Deje de incitar discursos racistas. Deje de distinguir entre migrantes buenos y migrantes malos. Y sobre todo, trátelo con respeto y con dignidad especialmente a los menores en esta comunidad. Eso es lo que tiene que hacer, señora Luisa. ¿Qué cree usted que piensan los embajadores de países como Estados Unidos o Noruega, que tienen una implicación importante en el desarrollo de la situación en Venezuela? ¿Qué cree que piensan cuando ven a una presidenta que va incendiando y que va en dirección contraria a los 27 países de la Unión Europea? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan cuando usted plantea que hagamos todo lo contrario a lo que la comunidad internacional está planteando? ¿Están ahí las 25.000 viviendas que prometió? ¿Los más de 30.000 jóvenes sin plazas de FP? ¿Los médicos de urgencias que ya no existen en los centros de salud? Y en esta semana, con lo que ha sucedido, creo que lo que merecen los madrileños es que usted pida disculpas, que reconozca los errores y que les diga de verdad que esto no va a volver a pasar y que el Partido Popular ha tomado buena nota y que critica a usted claramente y denuncia la corrupción que ha llevado a cabo el Partido Popular en Madrid durante estas últimas décadas. Ese es su trabajo hoy. Ustedes están muy preocupados, yo también, ¿eh? Muy preocupados por si un tren llega 20 minutos tarde. Pero les preocupa bien poquito que una prueba de agnóstica tarde año y medio en hacerse en la Comunidad de Madrid. Pues un poquito de preocupación para una cosa y para la otra que es de su competencia, señor Ayuso. Bueno, mire, su obsesión con Pedro Sánchez es que la entierra cada día un poquito más. Cada vez insulta más y cada vez importa menos. Ayer nos regaló tres minutitos, oh, sin insultar, de saludos cordiales, saludó hasta al delegado del gobierno sin insultarle. Bueno, fueron tres minutos que la gente estaba con los ojos abiertos desde casa diciendo, ¿qué está pasando? Es verdad que le duró eso, tres minutos, y pasó a entrar en su fase habitual de bloqueo con Pedro Sánchez. Ese va a ser su principal legado a los madrileños, su odio a Pedro Sánchez. Y no su gestión, su odio a Pedro Sánchez. Eso es lo único que tiene.